Música 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 En el ejido Bueno Santi, espero mi Arclight Pues esa te la dije yo, Salcedo Maldito, ya me estás saliendo mango Pues en caso de que me toque, te doy la mitad Pero creo que fue Salcedo Maldito, ya me estás saliendo 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 Qué rápido Maldito, ya me estás saliendo 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 No, pues ya me dejé morir No, 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 estaba entretenido en mí Estaba viendo mi celular Pensé en botarme todo para sobrevivir Pero no, pues no valía la pena No, pues ya me dejé morir No, pues ya me dejé morir Se han generado súplicos Pues sí, obvio, yo sé lo que me atengo Ah bueno, ahí sí, yo ya no tengo nada que ver Dios mío Y sí, me va a ir igualmente Igualmente ya está destinado a que me fuera una mierda Es una jodida Es una jodida Katelyn El rango de esa perra me Van a llegar al level 2 más rápido Dime Que van a llegar al level 2 más rápido Sí, obvio Tienen mi muerte Me siento lento el level 2 Lo lejos No, marica Detesto el rango de esa perra Le voy a dar al cañón No, pues yo pensaba que te iba a tirar más para la derecha Pero no, entonces decidí tirar más El caña ¡Maldita perra! La odio Y le hizo un maldito rango Puede que me la tire, pero no por mucho, para hacerle daño Dale Ese es el problema No alcance No, yo no entiendo como me dio tanto daño así de la nave No, yo no entiendo como me dio tanto daño así de la nave El escudo Que se convierte en qué? El... O sea, la... Tu idea de... Voy a hacerle un poco de daño a la vieja esta Se convierte en simplemente hagamosle tanto daño al... Al brown porque le puso el escudo a ella, entonces no tenemos nada Ok No, ok Ok Oh wow, por lo menos Mendejo, te están matando güey Ahora estuvo bien el gunk Ojalá lo hubiéramos podido matar No, estoy farmeando asqueroso Tenemos que jugar defensivo O sea, por lo menos todavía más defensivo Tocó esperar por otro gunk de esos de Atrox Un gunk un poco atrás Y que yo mejore mi bush marica Estoy demasiado mal de gunk Tranqui, tranqui, tranqui Déjame ir, déjame ir, déjame ir Uy Jujujujujujujujujuju Pero, 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 pero ¿A dónde tú vas? Estaba poniendo esa pinca ahí No te dejes morir Ellos van a venir ahora, van a llegar seguro Obvio Me iba a comprar el escudo Pero dije no, mejor me compré el sidestone Porque como vamos atrás Si es bueno, es buena idea Si hubiéramos ya Como no tenemos ventaja Es mejor entonces tener visión No es malparia Mira, mira, mira Bueno, vamos bien, vamos bien Me toca tratar de cogerle y estampillarla Esa es la única manera en la que podría me ir a hacerle algo Me puse aquí, dije, para que la terrenia le diera Me puse aquí, dije, para que la terrenia le diera Me puse aquí, dije, para que la terrenia le diera Le tengo mi ulti, cuidado que por aquí puede estar pronto Cuidado, estoy recuperando Vengo ahora, voy a poner water en el bush Dale Dale Me quito casi todo lo que me había curado con la poción Ah, de la puta madre Cerca de tu inching Pégale, pégale, pégale No, no, no Oh, me acaba de llegar, no lo vi Si Si Atrox Vengo ahora Es enviolante Atrox Atento Ay, que hacía el Atrox ahí Mira, por ahí viene eco Creo que te me moriste Uy Si, pero no le voy a entrar así No, 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 no No, ah, alcanzo a correrse El diablo Ah, maldito, si no se mueve, lo mataba, lo mataba con el estampillo Qué maldito doble salto hizo Dragon, pues se supone, pero pues el eco no está acá, el otro recién viene Y pues ya, lo empecé Yo estoy corriendo Sácalo, sácalo Coño, que lo saquen Qué pasó Que lo saquen Tu puta madre Ay, Dios mío, yo no entiendo cómo se lo dejo quitar por ese ser Dios mío ¿Quién es el jungla? El Atrox Ah, como se llame, Atrox Ah, sí, el Atrox Marica, esos es Might de... No, Challengers No me acuerdo de él Me voy a bajar menos de esa puta torretica de mierda Ni siquiera esa atención, es que no sé, o sea, el daño está puesto Y la vida también está puesta, o sea, no tiene pierde No es como, por ejemplo, tratar de farmear un minion normal Que, pues, tú tienes que calcular más o menos cuánto daño le haces No Ahí está estipulado Vamos, Might Pero, mira, es que, de verdad, yo creo que él no sabe jugar Digo, porque como muere tanto, digo yo, no sé Se llevaron esa torre también Dale, ve Y yo quedé primero y también hice esto, pero de puro morboso Vamos top Sí, Fiddlesticks Ah, yo creo que el water está en la red Déjame devolverme a... No, él me tiene miedo Ah, compra el rojo, porque yo sé que Fiddlesticks me vio No tiene guardia, te lo juro Yo no te oigo ni uno Para mí sí ya me vio Que me vio, me quiero bajar esa torre rápido Quiero hacer todo lo que no pude hacer con las otras, con mi línea La perrita quita Ten cuidado Tiene teleport Porque si no tiene teleport, yo creo que Botón se cae Se cayó Botón Y esto es mucho aquí También se cayó Se devolvió, se devolvió Por alguna puta razón Y se viene en desconfiar de la Atrox Yo peño Volvió a lo mismo ¿Qué pasó? Me impute Y le ha dado un ataque de arena ¿Para dónde tú vas? No sé No sé Mira que vuelve Mira, ¿no ves? Bueno, dale Llegale Sí, llégale Tranquilo, tranquilo No importa Que se vaya Y si farmeamos Y si farmeamos Coge lo hice Hijo de puta Si, ven Ven, ven Yo te espero Y si, ven Y si Hard ßerdem Rel� Muy No No I Que Si No No Me encanta Zanga cuando quiere trolear Pues al enemigo Vamos a coger Blue Es que hay Flamia Damelo a mi Dale Listo Dos segundos Dragon Voy 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 Mira eso Ni Bota me he podido comprar Queriendo tener utilidad No No Vete 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 Le dije guardéalo no más Pero así es que se saque el dragón Pero ayúdenme No tenemos gente Solo Pues estamos divididos Cuatro Pero marica Entra Joder Yo no soy el puto tanque Bueno el tampoco Pero El que tiene que estar alejado soy yo Y donde está todo el mundo Es que exacto O sea No sé que pretendía que hiciéramos Todo el mundo llegó muy tarde Estamos desde hace rato que vengan para acá Y nadie quiere Exactamente Yo estaba muerto Si 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 yo sé Pero el eco tampoco vino Y pues nada O sea La verdad no No tenía sentido Ni siquiera que el atrox empezara Si el atrox iniciaba Era tratar de matarme Tratar de matarnos Oh Voy, 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 voy Eso te da Le da visión Le da visión Ah Oh Oh Sexy Que no se está dando la perra Es ¿Le quiere entrar? No Nada, no Mientras esté con el braun Mientras este con el brown es la mitad de nuestro daño perdido en ese esculto Voy a activarlas y metarlas aquí, idiota Bueno, entren Lo mismo es que están re-formeados No, f**k Peco Challenger, wean Marica perdimos mi tras de lecho por eso Ya, Sanga, ya Ya Tranquilo, eh Que es tu vaina con los bronces, vale Nosotros tenemos sentimientos Tu eres bronce, bro Si Pues ahorita no, porque estoy un ranked, pero cuando sea ranked seré bronce No Eso ponle firma, chico Por lo menos, yo diría que tu por lo menos, Silver, Silver aquí en Latinoamérica no te sirves Ajá Aunque no, no te he visto bien farmear, pero yo No, a mí me falta mucho eso Pero, o sea que no, no me he puesto a ver si sabes o no sabes farmear Mirase Mirase, mirase Deja de movete, coño Deja de movete Por acá estabas con... ¿Me podías echar el Targon? Mirase 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 Cam Si me, si mi Tarra Mercurial Si Ya, pues ya la estoy armando Con eso te quitas la LZ Claro, claro ¿Qué es lo que dice Sanger? El... Mercurial El Mercurial para... Para protegerme de la R de... Ah, ya Del Z Aunque pues creo que ya no... Ya no es que valga mucho La pena Esta... Esta partida por si esta perdida con esa gente Muchachos No me voy a llenar solo No te... Si tuviéramos un Vladecente, brother Pero la forma que muriese Aatrox Tanta veces No... Mira Aatrox 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 Pendejo Dale, dale Tíralo a la pared Dale, dale, coño Me asusto, tranquilo No fue mi decisión No fue porque yo dijera ¿Cómo no te lo voy a dejar a ti? No fue porque yo dijera ¿Cómo no te lo voy a dejar a ti? Que mierda O sea, antes si quieres ven, ayúdame Voy, voy, voy Uy Vamos Sácalo Bueno, ya que no lo saques Ahora si? Ahora si, ok Mira Tuviste los 3 wards que pusieron Mierda Es que con uno Vamos a asetar Holy shit Madre Madre Padre Yo ya si He dicho Por ahí Acá Acá Está El Pendejo No lo viste salir No, le entrabas Por ahí venía yo No Te murió el pibón ten cuidado mira el maldito de Atrux lo que hizo ese Mama ñema dale 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 A Evelyn, dale a Evelyn dale a Evelyn coño aaa pero me van a dar me van a dar coño dale a ansito eso, bueno, bueno, bueno mira rushing Caitlyn reinforced hydro Egipto ¿Dónde está? Botón, 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 se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Tuvo que haber hecho, ve. Por eso fue que me quedé. Bueno, estuvo no del todo mal eso. El problema es que ahorita es que nos hacen un pseudo doctor muy fácil. Si no tenemos puñadas las líneas, no. Bueno, esa me estoy poniendo ahorita mismo. Muchachos, no me enzo. Casi me voy a matar a perra esa. No, no puede ser. ¿Dónde ustedes quedaron? Se le merecen forzarnos. ¿Cómo ustedes murieron todo así porque sí? Pues tú entraste al fin del Steel's y yo le entré a la Caitlyn y me dejaron solos con el set, el braume y la Caitlyn y se fueron por la Caitlyn. A mí me, a mí casi me mata la, la taconcito, así eso. Se me olvidó el nombre de esa china. Me siento ultrajado. Vean acá, tú no, no, tú no llegaste a matar a Caitlyn. No, yo no llegué. Para el braume de tira el sucio. No, yo estaba con un versus tres contra Caitlyn. Sí. Respeta, al menos eso, imbécil. Como la otra vez que lo regaló para abajo. ¿Qué fue que vino? Creo que vino para abajo y cuando vino se murió y ahí mismo lo dio. No, pendejo, maricón, hijo de la gran puta. Ya, ya, estaba tratando de flamear a todo el mundo. Pégale, hijo de puta. No, eso, eso da menos dinero. Ah, mamá. No, no tenía. Dios mío. Ay, la verga. No. Dios mío. No, 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 no. Aca, pero nadie viene a voto Apenas estoy tratando de volver Me entraron re duro Apenas estoy tratando de volver Y aparte de eso, la Caitlyn no se jode, la tacones esas no jode ¿Cómo es que se llama, marica? Yo mato a Caitlyn solo contra tres siempre y cuando el brown no tenga exceso ¿Cómo es que se llama la de los tacones? Evelyn Evelyn Gracias Mira, 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 mira No, la de los tacones Coño, esa mamá huevo, diablo, coño De pronto No puede ser vio Lo entiendo como el combo no se lo pude pegar bien Incluso que la vaina de eco venía por ahí Ay, ya, salga, cállate un rato Y ya, salga, cállate un rato Es que si pierdo al menos quiero flamear No, 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 no Usted va a ganar con eso Ya, ya de noche, ya nada Tranquilo, relaja Eternas horas de diversión Suelta el golpe No, 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 no entiendo Bueno, a veces yo no entiendo Insultar un poco a la gente A veces No se ve Arica ese Atrox toma las mejores decisiones de la vía Cuidado que te matan Uff, el rango de esa perra Uff Wow, el exhaust le llega a ver Uff 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 Nada, ya para que me va a rendir O sea Que idiotes Uff 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 Se me olvido que yo era el que había mandado esto O no Ya esta tarde cierto Uff 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 ¡Vamos! Ya tengo que parar el video